Justo hoy, hace 25 años, el 22 de abril de 1997, salía un tema de electrónica de un DJ alemán con unas frasecitas ahí en español, algo muy poco habitual en aquella época, que se convertiría en un himno de finales de los 90, estamos hablando del tema de Shaz, ¡Ecuador! Propicios días, propicios días, bueno, realmente Ecuador fue el tercer single del álbum debut de Shaz, algo sorprendente, aunque los anteriores sencillos fueron también exitazos. Vamos a ver cómo llegó al estrellato, vamos a contar un poco también la curiosa historia del track Ecuador y de su creador, o mejor dicho, creadores, Shaz. Con detrás del nombre Shaz está el DJ y productor alemán Sascha Lappesen junto a Tokapi, que es un dúo de productores formado a su vez por Ralf Kappmeier, creo que lo estoy diciendo bien, y Thomas Allison Lutke, que fueron entre los tres quienes crearon y fundaron Shaz en 1995. Sascha Lappesen es la cabeza visible del grupo, de hecho de su nombre Shaz viene este nombre de Shaz, nació en 1970 en Biersen, un pequeñísimo pueblo alemán al que siempre le fascinó poder crear música en diferentes idiomas, así vimos a Sas, pues crear hits en español, en francés, en italiano, en inglés, por supuesto, en japonés o incluso en africano. Estaba obsesionado, Sascha, con llevar el sonido de entonces, el trance, sobre todo, al nivel más comercial para llegar a las radios y al gran público. Y vaya que lo consiguió, ¿no? Bueno, obsesionado con la música desde muy pequeño, tomó clases incluso de piano, también de joven. Ya en el año 85 empezó a ser DJ, hay varias fotitos de entonces en su Instagram, pero ese era su hobby, porque realmente estaba estudiando para trabajar en la empresa de su padre como técnico en electrónica. El trío de productores se juntan y comienzan a trabajar juntos sobre 1994, cuando conoce a Thomas en una discoteca. Sascha era el camarero y Thomas era el DJ, que ya trabajaba con Ralph haciendo sus producciones y remixes y cositas. Y la primera producción que crean es, bajo el nombre de Careca, en este año 1994, un tema llamado Indian Rave, que es la primera producción, o el primer single, la primera canción, podemos decir, de Sas, aunque todavía no se llamaban así, claro. Después, en 1996, crearon el track It's My Life y la compañía que sacó este tema de Careca, Indian Rave, no quisieron sacarlo al mercado, así que tuvieron que cambiar de nombre. Fue así como nació Sas. Tuvo cierta repercusión, por cierto, este It's My Life, pero no fue un éxito, vamos a llamarlo, salvo en Bélgica, donde sí que lo fue. Y en enero de 1997, sale ya un segundo single, un segundo trabajo, llamado Encore Infoie, con vocales en francés, y que fue un exitazo, y ya puso a Sas en el mapa, e hizo las delicias del clubbing, sobre todo en Europa. Aquí empezó todo. Llegó a número 2 en el Reino Unido. Sascha cuenta que crearon el track en un día, el día de su cumpleaños, por cierto, en junio de 1996. Sí, no creerás, pero lo hicimos en un día. Y lo hicimos en mi cumpleaños, en 1996. Y por ese entonces él estaba trabajando en una tienda de discos. Por supuesto, tuvo que dejarlo para atender este éxito que estaba viniendo, para poder promocionar adecuadamente este nuevo hit que era Encore Infoie en muchísimos países de Europa. Tras este éxito, la compañía les pide que saquen otro track con la misma fórmula. Una melodía parecida, unas voces en francés otra vez, con la misma vocalista, y Sascha se niega. De hecho crean Ecuador, un tema completamente diferente, y desde el sello en el Reino Unido ya les advierten que van a arruinar todo, que están locos, etc. Y llega abril de 1997, y con Ecuador, Sascha afianza su estilo y su éxito. Con otro single que, por supuesto, llega a lo más alto de muchísimas listas en muchos países, y que llegó incluso a ser mayor éxito que Encore Infoie. Por supuesto comienzan a llegar los premios, actuaciones por todo el mundo, por muchas televisiones, giras mundiales... Y, por cierto, llegó a número 2 en el Reino Unido de nuevo. Fue entonces cuando surge la creación del álbum It's My Life, que fue un éxito, sobre todo en Europa. Como anécdota, Sascha contó en una entrevista que la embajada de Ecuador se comunicó con él para decirle que se había doblado casi la cifra de turistas en esos meses, gracias a la canción, gracias al videoclip. Aunque, ojo, realmente el videoclip se grabó en las Islas Canarias, y no en Ecuador. El video que hicimos fue grabar en Ecuador, no fue en Gran Canaria, pero todos me dijeron que se ve muy bien en Ecuador, vamos a ir por la vacuna. ¿Queréis que hablemos del videoclip, no? Bueno, pues es el típico videoclip de los 90. Se supone que traslada a Sascha a Ecuador, ¿no? Con ese dame tu mano y venga conmigo, vámonos en viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador y como que le arrastra, bueno, ahí lo estáis viendo. Pero, ojo, porque realmente el videoclip fue grabado en Tenerife y en Lanzarote, en las Islas Canarias, en España. ¿Qué pasa aquí? Estuvo dirigido por Oliver Sommer, que también dirigió, por cierto, los videoclips de Anne Cogginfoix y de Stey. Y el videoclip, pues, como os lo he dicho, que no voy a decir que es lamentable, pero casi, porque es que es lo que había en estos años, ¿no? No se invertía en estas cosas, claramente, ¿no? Vendo, aunque solo sea por apreciar lo que ahora tenemos hoy en día, de lo que había en los videoclips de los 90, señores. Hay que hablar de los créditos porque, aunque está coproducido por Tokapi, ¿no? Que eran Ralph Kappmeyer y Thomas Allison Luzke y Sascha. Ojo, no olvidemos a Adrián Rodríguez, que fue quien puso la voz a esos vocales tan inolvidables del track. En agosto de 1997 se lanza ya el álbum completo, It's My Life, y en ese año solo Sas, Ojo y las Spice Girls fueron capaces de meter tres singles en el año 97 en el top 40 del año, ¿no? Estaba claro ya el éxito y que se estaban codeando con las grandes estrellas, etc. Un poquito más adelante, el cuarto single fue Stay, que también alcanzó el número 2 una vez más en la lista de singles en el Reino Unido. En 1998 llega el segundo álbum, Life Goes On, con singles exitosos como La Primavera, que se cantó en italiano. Mysterious Times, que nuevamente fue número 2 en el Reino Unido. Movemania, Color the World... En 1999, tercer álbum, Trillenium. Adelante fue su primer single, que fue número 2 otra vez en el Reino Unido, nunca llegaron a conseguir el número 1, eso sí, tuvieron 4 número 2. Y en el año 2000, en Corrinfoa, The Greatest Hits. Año 2002, otro álbum, S4, Sash. Y en este álbum encontramos Gambaré, Run, con Boy George, I Believe. 2007, décimo aniversario, el sexto álbum, donde apareció una versión un pelín modificada y actualizada de Ecuador. En 2008, otro The Best of Sash. Y los últimos álbumes ya en 2012, Life Is A Bitch, y 2013, Life Changes. Aún hoy siguen en activo, Sash, bueno, sobre todo su cabeza visible, Sasa que decíamos, justo esta semana pasada, de hecho, ha estado actuando en tres eventos aquí en España. Los últimos singles que sacaron fueron en 2021, Walking the Wire, Together Again o Coming Home. Y en su página web, por cierto, avisa que 2022 viene con nuevos singles, con nueva música. Me gusta mucho, por cierto, el detalle, la despedida, diciendo que no le gustan los beeps, ni el glamour, y que su nueva casa, sí, tiene piscina y sauna, pero que no está en Londres, ni en Nueva York, ni en Monte Carlo, sino en Biersen, su pequeña y querida población natal. Ole tú, Sash, sí señor, ole tú, gracias por estos mega hits que nos diste, junto a esta otra mucha gente que también trabajaba en el estudio, por supuesto. Y qué maravilla, un beso a todos, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!